Con mi guitarra cantando Mi verso voy a dejarte Y con ella expresarte Aza y de roja y juja A vos, Marina, Maquíes Fugaz, ilusión bendita Sutil, bella, muchachita Dueña de mi corazón Jamás yo podré dejar Tu imagen en el olvido Y en mi pecho con suspiro Tu nombre florecerá Por eso te pido amor No te alejes de mi lado Mi alma enamorada Siempre permanecerá La esperanza siempre abrigué Por una mujer divina Pura, dulce y fina Cual un manantial de amor Por eso te doy mi vida Mi marinita querida Sobre el ángel de mi vida Con un celestial amor Sobre el ángel de mi vida Cual un celestial amor